La quinceanera comienza en el medio, también entra hasta la quinceanera en 4 posiciones, los siguientes 4 le toman la mano, le hacen un poquito para atras, genera la retracción y comenzamos, 1 y 2, ayuda de Monse, 3, 4, cambio de mano, 1, Monse ayuda, 2, 3, cambio de mano, 1 y circulares, 2, y aquí toca la silla, 4, 5, 6, cambio de silla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con la misma plaga, 7, 8, y empezamos a hacer una pasada en la esquina, 1, acatamos en 1, 2, y cambio de la para atras, 1, vamos a hacer 2, y 1, 2, 3, 4, la centra, le hago cruzado, recibe, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, Now to my mother, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, e egnitamosCan. Esto es el monstruo, Monse, que cruzamos con siña, por todo el estallón, ayúdame estirar brazos llegamos una vez de llegamos monstruo llega aquí a la media funcionando en el equipo sigue side to side side to side el hombre lo hace con vueltas ese es el gusto termine también un momento ah no, perdón antes del side to side llegaba aquí a hacer como de mucha mirada y empezaba el caracol ok que esto es una vuelta entera y luego se la respira el brazo dulce y luego llegaba aquí el caracol y luego termina aspirando ella que no me esta ayudando porque ya se canso y aquí es donde empiezan los 3 al side to side vamos a hacer el pato variado que hay que hacer el truco ahí termina este lado empezamos a hacer manita en el lugar uno, dos ok cuando esta la música ven la centro empezamos a hacer el disco bueno bueno antes del disco tiene una norma que ella ya sabe ella lo va a hacer en su casa no te preocupes de eso hacemos béisbol su mariposa y luego para atrás y luego en la llave del lado y luego para atrás esto es una mano pero no tenemos fuerza y luego para atrás y luego para atrás seguimos en la mano y el brazo completamente estirado para la mujer y 3 para mi 3 para mi 3 para mi y así chiquito del hombre y mueve y mueve y mueve y mueve y mueve igual por toda la pista la orilla de la pista ok y de aquí del 4 la volteo y vamos a hacer cruzada en línea que es 1, 2, 3 1, 2, 3 Y luego nos llevamos a hacer la mujer más feliz del mundo y nos llegamos a hacer este paso crimeante es desleccionante para poder hacer cruzada 1 2, 3 y media vuelta de 10 y 1 y 2 ahora nos apuntan 3 y 1 vuelve vuelve 8 Llegamos hasta aquí en la sección del baile, sexta, doble mano, como si lo dijimos primero, primero hacemos un espiral gigante con una mano, y el espiral de la mano menor, aquí gigante, 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 aprovechamos, hacemos doble mano, a la que acabamos, y volteamos por el hombre, si se recuerda había muchas melodías, que de repente termine la voz, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, monstruo? Muy bien, a mí es que le hacen el veloz.